¿Qué empieza? Vamos a ver el japonés. O sea, el inglés. ¿Por qué siempre empieza antes el japonés? ¿Por qué? No voy a hacer F5, ahora ya cambiará. 30 contadores que nos estamos saltando aquí porque el japonés siempre empieza antes. Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y esperando a que empiece el Reblast and Stuff en inglés, que es el que tenemos que ver. También recordaros que tenemos que llegar a la meta de los 100.000 espectadores. Y bueno, como siempre, agradecida a todos porque estáis aquí acompañándome en este directo especial. Reblast and Stuff edición especial del sexto aniversario a cuatro horas de que inicie precisamente ese sexto aniversario. Y bueno, cuando quiera también Reblast and Stuff inglés porque el japonés ya va un poquito adelantado. Bueno, pues nada. Ahora ya empezará. Y bueno, de verdad que gracias a todos por acompañarme. Vamos a bajar un poquito aquí el este. Ya está. Que ya, claro, la alerta de... Aquí no es, aquí es. Vale, ya hemos empezado. ¿Por qué el japonés tenía la cuenta tras de 30 segundos y el inglés empieza todavía así? Vale, ponemos el audio por aquí. Los textos en japonés... O sea, perdón, en español, en japonés. Ponemos el texto en japonés. Por la cara. Ya sé que estoy muy rosa, he cambiado todo. Llega a tiempo. Si tenéis posibilidad, ¿vale? Recordamos, los 100.000 espectadores. Aquí estamos ahora 43.000 en el inglés. ¡Guau! Increíble. Pues nada, vamos a ver este revista en esta oficina especial. Al 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Soy Toshi, director de Dragon Ball Legends! ¡Toshi! ¡Ole! ¡Hola a todos! Soy Yuka, de la equipo de Dragon Ball Legends Global Marketing Team. ¡Global! ¡Gracias por mirar! Hoy el show es un especial. Porque te diré todo el aniversario de Dragon Ball Legends. ¡Ay, que aquí no tengo puestas las sub! Un segundo. Aquí. Que no las tenía puestas. Muchísimas gracias por la suscripción, primer mesercito Luis. Perdón, que no las tenía puestas aquí. Es una nueva ventana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Tracences hasta el final. Voy a poner esto por debajo. Bueno, no puedo. Vale. ¿Lo veis todo bien? Vale. ¿Sí? Hola a todos los que estáis llegando. Los 100.000 espectadores. Vale. Los 100.000 espectadores. En el inglés, 66.000. Casi 67.000. Y en el japonés. ¿Y en el japonés? Help us. 20.000. Estamos a 10.000, ¿eh? De llegar. Estamos en 90.000. Bueno, sumos. Empezamos con las cositas. A ver, hasta cuál agregan. Es que tienen que actualizar más estos banners, tío. Tienen que agregar más personajes. Bueno, tickets gratuitos, que eso siempre viene bien. Se agradece. Así que guay. Son 100. Son 300 en total, ¿no? Todo esto, esto estará disponible a partir de ya al reinicio, claro. Ellos escuchan bajito. Ya, bueno. ¿Les entiendes el inglés? Latino a Vist. Vale. Ah, bueno. Lo de los Legends Limit. El Step 1, 2 y 3. Ya sabemos cómo es eso, ¿vale? A saber cómo son los Steps. Luego te sale el One Super Saiyan 2. Tenkai Parapan. La primera vez hasta Gojeta Super Saiyan 4 del tercer aniversario. Desde el primero están desde el primer LF hasta Gojeta. Luego hasta los androides y luego hasta Beast. ¿Vale? Cuarenta días. ¿Vale? Para conseguir todo. Vale. La ruleta de aniversario también. ¿Preferís que gire la cámara? En plan, que lo invierta porque lo estoy viendo ahí. Vale. El Step... Los Steps normales también van a tener tickets. Y el Step del día 3, los cristales, los Step Powers y la cajita. No, es que como estoy mirando allí... A lo mejor os da mucho toque. Sí. Así. ¿Sabes? Es que no sé si os da mucho toque o no. A mí un poco. Es que al final lo voy a mirar aquí. La caja, la caja. Bueno, la moneda del sexto aniversario. Ahí la tenemos. Para conseguir accesorios para Salo. ¿Misiones del sexto aniversario? Vale. Calma. Sí, cuatro mil cristales. Vale. Esto va por recibo. Curioso, curioso. Claro, cuatro mil en dos meses. Celebréis seis años, tres leyes límites garantizados. Vale. Ah, bueno, los tickets que hemos tenido de 100 y 100. Con el Step 1 y 2 de 100 personajes, pues más tickets gratis. Ole ahí, vamos. Eso es. Estos los repartirán más lentos también. Vale, y en el paso 98, 99 y 100, el LLF garantizado. Y en el 100 están hasta One Beast. Que pongamos a 14 de todo lo viejo. Un poquito. Me gustaría leyeros a todos. Ah, bueno. En el paso 2 se incluyen hasta 17. Hoy, ojalá, ojalá. Que os salga lo que necesitáis. Una nueva función del juego. Line, time, app, aniversario, food tour. Paneles para desbloquear bingo. Oh. Es como nos rasca, ¿no? Algo así. Es como un rasca. Algo así. Como hacer una línea. ¿Cómo es? Tetez una, tetez otra. No sé, no sé. Bueno, ya lo veremos. Nueve event. Mon, mon, Monday. Marvelous. Todos los lunes a lo largo del sexto aniversario. Todos los lunes habrá una sorpresa diferente. Dejamos que lo descubran. ¿Vale? Ah, y el pvp. Bueno. Misiones, tienda, habrá moneda para canjear, pvp. Los colores. Bueno. Ahí. Sí, jugar, no sé cuánto jugar, pvp. El treasure battle que nos darán los cofrecitos, ¿no? O sea, los... Ay, no he hecho el cofre. Bueno, ya. Vale. Hola, bienvenido. Vale. Me quedo sin mi tanque de fiel de energía. Me quedo sin mi tanque de fiel de energía. Los ramos feos, sí, bueno. Te quedaste sin la posibilidad de cien cristal. De los eventos de aniversario. Yo me he perdido ya, ¿eh? Eventos de aniversario. Bueno, voy abriendo ya el canal de los QR, ¿vale? Esto es igual. Bueno, con tres códigos de amiguito. Luego ya os haré el vídeo este fin de semana nuevamente, ¿vale? ¿Quién para QR? En el chat general. No, ¿eh? En el canal de QRs. Bueno. ¿Eh? ¿Que nos van a dar Z-Power? Tengo todos a 14. ¿Qué hago? Si tengo todos a 14, ¿cuál elijo? Por dos de cristales, por dos de Legends Medas. Ah, en el Legends Ranking. Será una season especial. Tendremos doble de cristales. 600. Doble. Mega bonanza. Falta la raíz. El bonanza empieza también mañana. Mañana, ¿eh? Hoi Poi es 500 cristales. Va como muy rápido, ¿no? En plan... Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Va todo sí como muy en plan... Pum, pum, pum. Sí, 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 sí. Once again, a chance time. Bueno, mirad los números que he elegido en otros años. Esto es lotería, ¿vale? Es elegir el numerito que tú quieras, ¿vale? Y luego ya tú, si haces un sorteo, y salen unos números ganadores, y puede ser afortunado o no, para llevarte cristales o de The Power. Nunca gané un número, yo sí alguna vez, bueno. Luego tenemos los tickets de la primera parte y como el otro grande, ¿no? Sí, va muy pum, 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 pum. Se viene primera parte de anuncio de personajes, y luego despedida a Baiteo. Se viene. ¡Ay! No estoy preparada para esto. Un vídeo promocional para la ocasión. No estoy preparada para esto. Lo subo un poquito. Cuando empieza a salir copy, lo bajo. Es este aniversario. Me hace muchísima ilusión, de verdad, que sea un personaje nuevo. ¡El Coyote! ¡El Neptuno! ¡El Neptuno! Me hace mucha ilusión que sea un personaje nuevo. ¡Ey, cómo mola! ¡Pose! ¡Ah, no, era Poseidon! ¡Neptuno! ¡Poseidon! ¡Gothki! ¡Qué guapo, tío! ¡Me gusta! Bueno, ahora se viene lo potente, ¿no? El dios Neptuno. ¡Es el dios Neptuno! Sí. El baile. La fusión. La fusión. Se viene. Se viene, ¿eh, la fusión? Esta es la parte que vimos, ¿vale? Y ahora sale... Galgan. ¡Mira lo que guapo! Yo también hago eso. Ahí está. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Os vais a fusionar? Vamos. Todos bailando aquí con ellos. La fusión. No, esto tiene copyright. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Se van a fusionar, lo sé. Vegetta y Goku. Lo siento, tiene copyright. Y mucho, está. El We Got A Power. Ya, lo siento. Van con el pendiente, ¿eh? Van con los pendientes. Se van a fusionar. Ya era, ya tocaba. Es que está sonando la canción. Mira, lo dual es, ¿vale? La fusión es el stand-by, ¿no? Vegito. No puede faltar un Vegito. Y súper Vegito. Perdona, que si m'adivinan el Rising Rush. ¿Qué? ¿Gana el Rising Rush? Ahora vemos esto bien. O sea, creo que han sacado la mecánica definitiva para que yo no pierda partidas. ¡Qué bonito! ¡Fua, tío! ¡Fua, tío! ¡Qué locura! Ya, ya. Es que lo siento por el copyright. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Los nuevos personajes. Kaioshin. Y la fusión. Vegetta, Goku. Rojo, por favor, ahora vemos. Lo del Rising Rush es la mecánica más favorita que voy a encontrar yo. Por fin, por fin. Por fin. La fusión en la batalla. ¿Con Goku y Vegetta? Sí. Con súper Vegito. Nos quedamos con él. No hay como tiempo que se vaya, ¿no? Guay. Entiendo que será por número de giros, ¿no? Una breakdance performance. Bueno, a ver si nos dicen ya los colores. En la escena final, cuando se sincronizan y se fusionan, como mola. Como han saltado ahí haciendo el baile y todo. Los vídeos de cuenta atrás son partes tomadas, las pistas. Falta segundo banner. No lo dudes. No lo dudes que habrá un segundo banner. Kaioshin del Este. Vale. Afinidad. Ah, vale. Nos enseñan primero gameplay. Vale. A ver. Esa es la verde. A nadie le importa. Pues a mí me parece... Me hace bastante ilusión, la verdad, que sea un personaje nuevo. Igual que el año pasado, Kiawei o Kastra. Me hace bastante ilusión, la verdad. No, eso era la verde. No sé, me estoy perdiendo. Es de físico. Bueno, ahora vemos. La ulti. La ulti está guapa. Falta otro banner. No hace nada y se crea algo. Bueno. Vamos a ver. El colorcito. El colorcito. Rojo support. God key. Vale. Aliados, cuando este personaje cambia a stand-by o cae abatido. Dropea una carta random, cuando tienes 3 o menos, recupera esa luz en 10% y 30 de ki y 20% infligido y por 20 contadores y gana una bola de dragón por dos veces, cuando se va a stand-by o cuando cae abatido, ¿vale? La ulti me dio xd, casi un minuto de publicidad. No, pero a ver, ya sabéis que hay publicidad. Bellito azul, veremos. Bellito azul, veremos. Cuando hace cover, en general. Qué bonita la carta. Ya sé que no la estáis viendo. A ver, mírame, quito un momento. Cuando lanza Strike, Blush o Special, en el impacto, activa una vez, rapea una carta nueva random, cuando tienes 3 o menos, ¿vale? Corta contadores en 2, por 15 contadores. Anti-cover por 5, cuando lanza Strike, Blush o Special, la verde, ¿vale? 20% de daño finito, no me da tiempo. Cuando utiliza cartas de Strike, más de daño de Strike, 10% de daño de Strike, sella las cartas de Strike por 3 contadores. Cuando utiliza cartas de Blush, 10% de Blush, sella las cartas de Blush Special y verdes y, joder, cuando la partida empieza, 100% de daño en el siguiente Quick Attack. Cuando la partida empieza, en el siguiente Quick Attack 100%, pero tanquea. Parece que pega. Un Kibito. Bueno, algún día. A lo mejor lo sacan Strike. No creo, porque a la unidad nueva, lo sacan primero, Spike. Lo del Rising Rush de Bellito, bueno, va a salir ahora Bellito con 7 páginas. Vale, se vienen 7 páginas. Vamos a ver aquí el gameplay. A ver las 7 páginas de Bellito. Qué guay, tío. ¿7? ¿Serán 15? Sí, por ahí, más o menos, ¿no? Qué guapo, tío. Un Vegetta que será bueno, porque solamente va a jugar Goku y va a salir súper Bellito. ¡Ah, cómo mola! Se ríe. Hace... 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 Para cada uno. Mola el este. ¡Police! Vegetta. No sé yo, ¿eh? Let's go. Blast Armor. Qué guapas las animaciones, tío. Esto es lo del Rising, en plan, me la pela. Es que es para mí. Es para mí. Me adivinan un 90% de los Rising Rush. Eso era lo del Rising Rush. Se lo ha adivinado y se lo ha pelado. Lo del Rising Rush. Ahora voy a agradecer que me lo adivinen. Es que está muy bonito, ¿eh? ¡Vamos a terminar de ti! ¡Dios! Bueno, a ver, 40. ¡Nueve! Bueno, nueve páginas. Mari... Eh... Azul Melee. Bueno, veremos. Fusion Warrior. Saiyan. Majin Bu Saga. La Z-Ability. Fusion Warrior. Tag Saiyan. Majin Bu Saga. Strike. Strike y Blast Defense, ¿vale? Y el extra 18% de Strike Defense y 10% para Majin Bu Saga de Salud Base. ¿Saben que hay un One Ultra? Sí. Pero alguna vez tendremos que derrocar a ese personaje del PvP, ¿no? Los dos son de ese color. Sí, la unidad es azul. Every Time. Vale. Suis Ability. Fusion Super Vegito 100%. Vale, cargaremos el medidor este para cambiar y generar ese medidor y hacer que se fusionen en el Vegito. Vale, cuando el medidor esté al máximo, tócalo para realizar la fusión. Sí, seguramente un vídeo para verlo. A ver, aquí lo dice. Aquí estamos pegando con Goku. Vale, giramos. ¿Habéis visto que abajo ha salido un icono nuevo al lado de la barrita de Salud? Ha salido un iconito nuevo abajo. Matarla antes de la fusión. Claro. Bueno, la segunda página es solamente que la fusión. La fusión es definitiva. Es infinita, sí. Se llena el medidor con las bolas de dragón. Tiene... Charge Gauch. Se aplica... Vale, anula que te puedan quitar bolas de dragón por 10 contadores. Más tiempo. Cuando entra en partida o cuando este personaje está en partida, vía Tag Switch. Vale. Entra por cambio o por Tag Switch. Dropea una carta random. Cuando tienes 3 o menos, recupera 20 de Ki, carga el Switch Gauch en 20. 80% daño infligido, 70% de recuperación de Ki, 30% daño Strike Plus y un nivel de recuperación de cartas menos para el rival. Y cuando el enemigo cambia, mientras que este personaje está en partida, le dropea una carta y anula la desventaja de color. Cuando el rival cambia adelante. Es poco bichurte. La desventaja por... Sí, por 3 contadores, pero bueno. Tiene que los siguientes efectos. Cuando el ataque del enemigo acabe. Recupera salud 10%, tipo Pan, por ejemplo. Recupera salud 110 por 2 veces. Esto se activa... Vale, esto se resetea cuando... Cambia con el Z de Goku. Acorta contadores de sustitución en 5 cuando el enemigo activa ulti. Carta de despertar o Rising cuando este personaje está en partida. O sea, que si activamos estas cartas, podemos meter al personaje que tiene el revival y así ellos no mueren. Vale, Switch Ability. Cambiamos a Vegeta o Goku. Recuperamos salud en 10%. Recuperamos 20 de Ki. Cancelamos los atributos, las condiciones anormales. Anticover por 5 contadores cuando giramos. Anticover. Sí, sí, tiene. Cuando giramos. No me da tiempo a la última. Los siguientes efectos después de la fusión. Tropea una carta random, recupera 100 de Ki, 30% de año flícido y una bola de dragón cuando nos fusionamos. Toma, una bola de dragón. Cuando el enemigo cambia mientras que este personaje está en partida. Aumenta el nivel de recuperación de cartas. Agua la desventaja de color por 3 contadores. Sella el Ray. No, me lo he inventado. Sella la especial, la ulti, la Waker. Por 5 contadores. No me da tiempo a lo último. Cuando el ataque del enemigo finalice. Recupera salud en 10%. También 15% de año flícido. Y cuando el medidor está al full, 20% de año flícido. Reduce el... Vale. También anulación de desventaja de color. En este caso por daño recibido. Para sí mismo. Cuando utiliza... Mientras que este personaje está en partida. Para ti mismo. Recupera 15 de Ki en mal tiempo. Cuando el Raising Rush lo pierdes. Cuando pierdes el Raising Rush. Esto me viene espectacular. Está hecho para mí. No anti-cover. Tiene esto. Es para mí. No pone número de veces. Así que entiendo que si me lanzan dos Raising Rush. Si me adivinan los dos. Es una kill. Sí o sí. O sea, si te adivinan, sí. O sea, si... Claro. Si no te aciertan, lo matas. Si te aciertan, lo matas igual. ¿Sabe? El arte de Vegito. Claro, claro. Acertando, ¿no? A no ser pues que tenga Endurance o Revival, ¿no? Pero bueno. Que sí o sí estás haciendo... Es para mí. Personaje exclusivo de evento. Que seguro llega mañana. Porque siempre las... Las niñas tienen que ser las gratuitas. Porque... Pues bueno. Una nueva 18 free to play. Tío, pero ¿por qué? De verdad. Amarilla y support. Bueno, pues se va a usar lo que yo te digo. Empieza el día 29 el evento, ¿vale? La semana que viene. En fin. Androides, chicas, twins y event exclusivo. Cuando este personaje cambia a stand-by, acorta contadores sustitución en uno, recupera solución 10% y 30% de ki. Este es el repaso un poco de todo lo que vamos a tener en este sexto aniversario, ¿vale? Literal, es el repaso de todo lo que hemos visto en este Reveals. Los tickets, la ruleta, las monedas, las misiones de agradecimiento, más tickets, el evento del lunes. No. Ah, lo de la lotería esa. Los lunes, las misiones otras, el este, el QR, tal, 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 tal. Hay que conseguir todos los tickets. Normalito. Hombre, son bastantes cosas. Me ha faltado la RAI. Porque, ¿qué hacemos con un megabonanza sin RAI? Yo creo que ya no lo anuncian, ¿eh? Doble banner. Yo espero un doble banner. ¿Nos hemos olvidado de que la RAI no está? O empieza la segunda parte. Del Reveals. Me la comí. Ya, ya, pero que la parte de los eventos como que está ya anunciada. ¿Tienes algo más que decir? Sí. There's another huge thank you. It's thanks to everyone that we have been able to keep Legends going for six years. Wow. As I'm sure you all have noticed, as we were introducing them earlier, we prepared a ton of great events and campaigns this anniversary. The East Supreme Kai, Shin, is joining Legends for the first time ever. And we even have Vegeta and Goku with the brand new ability to fuse into Super Vigito during battle. Despedida Baiteo. Cambio de música, despedida Baite. They're almost here. Let's all enjoy the sixth anniversary campaign. That's all for today. See you again next time. Despedida Baiteo. Bye. No. Que siguen bailando. Otra fusión. Gojeta. 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 Broly Fury. Mira. Brolyversario. Gojeta. Bueno, pues, ¿de qué sois más? ¿De Vegito o de Gojeta? ¿Otro? Elegir equipo. Preparando la música por el copy. Chan, chan, charan, chan, charan. Chan, chan, charan. Tengo que poner la musiquita, lo siento. ¿Se viene otra fusión? ¿Se viene otra fusión? Lo hemos dicho, tío. Doble fusión. Lo hemos dicho. Doble fusión. Doble fusión. El Camer. Míralo, abajo está. Míralo. Abajo lo tienes, el icono de la fusión. Yá, 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 yá. Ahí está. Estaba clarísimo, tío, que era doble fusión. No me he enterado del, 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 lo nuevo que tiene él. No me he enterado del, 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 lo nuevo que tiene él. Perdón por el copyright, pero estas canciones te meten así un ksh a YouTube, así que no se puede. Pues aquí los tenemos, super bellito y coge tablo. Tossi, no me lo esperaba. Ha sido movies, pero no era el chan, chan. Guau, estaba más claro, tío. Ha dado doble fusión. Os dije, estos días atrás. Reíros de los que decís, tengo mil cristales en la mochila. Ríete. Nos ha tratado de la forma más épica posible. Se les ven las animaciones bastante cuidadas, eh. Prepararos para la película. Bueno. Check that. Broly. Yo no sé por cuál empezar. Tranquilos con el ultra ya, o sea. Estamos empezando la primera parte y ni ha entrado todavía. Boloncho. Desintegración de Goku. A ver, color. Verde melee. Sagas From the Movies, Free Support. Free Support. Enemigo poderoso. Strike Attack, Blast Defense. Y para Sagas From the Movies. Vale. Y vale, que tenga la etiqueta de Sagas From the Movies y Enemigo Poderoso. 20% de daño de... Cuando la partida empieza, 90% de daño infligido, reduce el daño recibo en 70. 30% de crítico. Anula las condiciones anormales al principio de la partida. No lo pueden paralizar ni cosas de estas. 60 contadores. Cuando este personaje utiliza Strike o Blast, dropea una carta random nueva. No sé, es una locura. Vale, cuando el rival hace... Aplica lo siguiente, es cuando el enemigo hace cover. Dropea una carta especial. Vale, 30 de ki, 40% de daño infligido. Bueno, no me da tiempo a leer todo. Ya lo veremos tranquilamente. Special Art. Vale, la carta verde. Dropea una carta nueva, contiene estrés o menos, recupera 50 de ki, 20% de daño de Strike. Y en el impacto, anula la desventaja de color por 3 contadores, 50% de daño infligido en la siguiente carta. Ah, es conveable, vale, es una carta verde de convear. Strike, Blast, Special, es una carta verde conveable. Te quita la desventaja de color, pero no te da anti-cover. Creo, pues que morado no va a ser, porque está el gogeta blue, el gogeta blue morado, ¿no? Estoy entre morado y el amarillo. Azul no, porque el superpeguito es azul. No hay más, amarillo o morado. Vale, yo no he visto el vídeo, estoy todavía aquí. ¿Salió en el vídeo? Ah, esta chiquita salió. La animación salió, no lo vi. Pues amarillo. La main, vale. La carta ulti, recupera 30% de salud y 50 de ki. El banis en 100% con la main y 30% más de crítico, vale. Gracias por los folos bienvenidos. Nadie se me cuenta. No, no lo he visto, estoy a muchas cosas en mi caso. Yo no puedo estar pendiente de todo. Sí, lo del banis está bien. Ah, 4 páginas, solo Brody. Amarillo. A ver, en algún momento hay que empezar a quitar a los personajes que están. Ojeta no gana el Rising. Claro, es que lo más roto es lo del Rising Rush. Pero primero, vamos a ver este tráiler de gameplay. Vale. A ver los duales. Esa es canción nueva. Yo creo que esta canción será nueva del juego. Puede ser. Esta canción pinta nueva del juego. No me suena ninguna OST del juego. Se le cambia la ropa. Se le cambia la ropa también, eh. y dices tú y denle niños festival que vas a hacer ¿sabes? sin sentido tiene una nueva habilidad pero no me he enterado de qué es quiero saber qué es porque lo del Rising Rush lo he pillado rápido pero no me he enterado de qué hace con Strike o no sé qué ahora lo veo ahora lo vemos porque lo van a poner aparte en animación la Strike, sí alguna movida hace vale, amarillo melee Saiyan, Son Family claro, tienen las etiquetas de base y de la fusión Saiyan, Son Family, God, Super Saiyan Vegeta Clan, Fusion, Warrior, Fusion claro Getability al 4 al 14 estrellas bueno, Fusion Warrior, Saiyan Sagas from the Movies y 18% para God Ki vale, de salud ah, Blast Defense y salud base tanto uno como el otro tienen salud base esto es bien en auto win sí, bueno es aniversario al final cada vez que este personaje utiliza Strike, Blast y Special Move vamos cargando el medidor cuando está lleno dropeamos una carta random cuando tienes 3 o menos recuperamos 30 de Ki y carga la Syncro Gauch esta 25% una vez recupera, no resetea el Unic Gauch tu 0 tu 0 los siguientes efectos en este personaje y usa cartas Strike, Blast, Special vale cuando está full vale, cimando presentado de infligido y una bola de dragón vale, cuando utiliza las cartas vale al resetearlo vale el Anti-Racing Raza y me viene mejor bueno, Tag Switch a Goku o Vegetta dropea una carta random nueva si tienes 3 o menos recupera 20 de Ki recupera el Banis el 50% Anti-Cover cuando cambiamos vale, esto es igual que Super Bellito al cambiar teníamos Anti-Cover cuando la salud está en un 50% de vida menos cuando ha impactado cuando ha impactado cuando ha impactado anula la desventaja de color por daño recibido acorta 10 contadores cuando tenemos 50 de vida menos anula las condiciones anormales y le quita 70 de Ki eso se resetea también cuando Goku o Vegetta si nuestra salud está en un 50% de vida menos cuando el personaje este cambia a Stand-By 30% de salud vale vamos a Vegetta anula Special Action cuando hace Cover evade Counter Action cuando recibe un ataque lo de evitar el ataque el arte de Gogetta ya es para evitar por ejemplo que Gohan te haga ese counter lo vamos a ver os lo he dicho digo un personaje que tenga anti de físico que tenga el anti medidor de Gohan y del Ultra Instinto claro anula el medidor de esos dos pesados eso es que os lo he dicho digo tiene que salir algo así que locura tío cuando entra en partida recupera 40 de Ki anula la desventaja por daño recibido destroza todas las cartas del enemigo de Blast cuando ese personaje anula lo del enemigo vale los movimientos estos counter del counter vas a levantar la main te atropea la especial 20 de salud 50 de Ki el Gauch en un 100% Vanis en 100% con main destroza todas las cartas del enemigo y esta es la página 7 de 7 de Gogeta Gohan vamos a por ti bueno pues cada uno tiene una cosa diferente Superbegitos el Rising Rush me parece importante y Gogeta también me parece importante son personajes que dominan en el PvP en Gogeta perdón en Gohan Super Saiyan 2 Ultra así como Ultra Instinto con esos medidores y que tenga esa habilidad de anti está bien cada uno tiene una cosa yo creo que que no sé me gustan los dos soy más de Bellito pero de los contraataques es que no te preocupas de eso claro es como juega solo el Legends Festival personajes que jueguen solos y aquí está el banner ay no se ve el relleno ni un ni un ni un ni un ni un atisbo de relleno aquí tenemos los dos bueno gracias por los bienvenidos a quien le tiro a ver yo me iría antes al del Rising Rush si el Revival evidentemente tú vas a intentar tirar el Rising Rush cuando no te van a meter al Revival pero es obvio claro si tienes el Revival obviamente no vas a tirar el Rising pero a mí el Rising Rush me parece importante y la canción de Blizzard también chan charan chan charan chan van a decir relleno hombre no pero no te quieren desvelar ya cuando estarán disponibles en tres horas especial event interesting space town ah vale pues un evento más con 500 cristales más y la raíz viene ahora ¿no? viene a la raíz ahora ¿verdad? porque si hay bonanza sin gomas vale uff vale sí sí vale siete siete menos mal menos mal menos mal menos mal hola bienvenido ¿qué tal? joder que te cuesta redondearlo a 5000 es que claro son 700 cristales en cada raíz ¿qué te cuesta redondearlo a 5000? ¿qué te cuesta? bueno hay que hacer siempre las diarias porque con las diarias nos dan los honores de raíz ¿vale? por misiones estos eran no me acuerdo ya ah no sí claro luego tenías que ir pasando de una a otra raíz para canjarlo en tienda high difficulty ya te dicen ellos que es un evento de alta dificultad ¿vale? es un evento donde conseguir cristales y cita powers pero ellos te están diciendo que es un evento ya de alta dificultad entiendo para los nuevos obviamente no complicado bueno lo conocemos el raging battle ¿no? challenge battle raging battle evento para pay to win hombre evento para una cuenta old school también el rush light ¿no? raid son 7 challenge battle ¿cuál es el otro evento punto antes de la raíz? no me acuerdo si ahora anuncian un dual otra a ver otro evento el choice battle ah mira por ti claro pero no voy a elegir voy a elegir energía las foipoys las han dicho antes pelotxo cuando la primera parte todo si ha ido con tun 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 las han dicho han dicho 500 cristales y ya está y siguiente new equipment ¿otro equipamiento nuevo? vale mi corazón está dividido tag potara tag fusion fusion warrior está en el evento y está en el cooperativo la semana que viene cuando reinicie el cooperativo el otro en el megabonanza a farmearlo a sacar el primero en rojito vale gracias a los que ya os estáis diciendo vale una última sorpresa salot una estrella más zenkae ah lf es zenkae lf gogeta broli broli joder vaya pista ¿quién es? lo tengo a 7 estrellas claro te pones el pecho adivina quién es por el pecho 7 estrellas o una roja este ha venido muy poco en los banners me imagino que vendrá de relleno en el banner de gogeta blue me imagino que vendrá de relleno en el banner de gogeta blue y sagas from the movies la zenkae vale episodios de las películas y azul a ver los lf antiguos hay que ya tenerlos en 7 mínimo un momento sí gogeta al ver esto llegaron a la vez o sea que sí bueno ya la invad todavía te lo puedo pasar pero la verdad es que es súper gogeta las nuevas habilidades cuando otra partida recupera 15 de ki reduce el daño reciben un 40% el zenkae no pone ser a la semana que viene el zenkae seguro destroza una carta random los siguientes efectos cuando hace cover recupera salud 5 anula que te quiten ki por 15 contadores vale depende de los contadores vale es para mí ah bueno campañas de twitter y tal con fonditos y cositas new character trailer share campaign vale una campaña de twitter 150 cristales por likes repost es una campaña de twitter no esperes mucho más sin el logo de debil ya más original emoji comps tour vale en el hashtag del aniversario pues bueno el emoji de ese este aniversario todo el mundo lo pedía todo el mundo lo pedía y ahora ya si ha terminado el review no voy a dormir sin eso nada lo de los likes y todo eso llegamos claro es que de repente después del banner de gogeta blue toma 800 cosas más tengo 20.000 está bien puedes empezar con un banner chino chino Amigo mío, vaya, reveals anestaf. No voy a repasar nada, ¿vale? Voy a subir la reacción ahora en cuanto pueda, en cuanto tenga la miniatura. ¿Dónde está la parte en la que salen estos dos señores? Aquí, ¿dónde está el gogete anunciado? No, aquí. 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 Vale. Ups. With everything. Bien. Ah. No sé bien qué está pasando. Por la verdad. No sé bien, en plan. No lo entiendo, porque no lo entiendo, ¿vale? Dadme un momento, porque voy a hacer una captura a esto. Yo me morí. Ya, normal. Un segundo. Un segundo. Calla. Hola de Ansius Nugget. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si puedo sacar la captura? A ver si puedo sacar la captura. Y ya sigo. No hay mensajito. Danse U's Nugget. Muchísimas gracias por la suscripción. Un mesecito más. Déjame que estamos haciendo laburando. Laburando, laburando, laburando. Y así os lo pongo en grande para que lo veáis directamente así. Mira, hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Tiki, tiki. Ya me pongo yo aquí. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Ya está. Es que digo, voy a probar este Review Sanstaff, hacerlo en grande para ver qué tal se ve. Bueno, ¿qué os ha parecido? Lo comenté en vídeo. Doble fusión, doble banner. Lo he dicho. Doble fusión, doble banner. Es que aquí el problema está en... Cómo dividir los cristales. Bueno. Empezamos el sexto aniversario con una absoluta locura. ¿Vale? La doble fusión, que lo comenté ya en vídeo. O sea, lo dije, estaba claro que iba a haber doble banner. Venía el vellito y ya dije que seguramente habría otra cosa más. Bueno. No tiene sentido. Doble fusión, la fusión que por fin estábamos esperando. Súper vellito. Cogeta blue. Cuál es vuestro bando, por cuál vais a tirar. Mecánica de... Bueno, anti-adivinación de Rising Rush, ¿sabes? También mecánica de no tener ese ataque contra el Gohan y contra el Ultra Instinto. Así que bueno. Me contáis en los comentarios qué tal os ha parecido este Review Sanstaff. Edición especial del sexto aniversario. Quiero leeros. Y bueno, habrá que hacer las humos. Veremos cómo dividimos los cristales. Gracias a todos los que me habéis acompañado aquí. Gracias a todos por ver el vídeo en YouTube. De verdad, gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.